A estas alturas ya hemos hecho muchos repasos de lo que nos depara 2017. Comencemos uno nuevo. ¿Cuáles serán los exclusivos por plataforma? Repasemos hoy los que nos llegarán para Xbox One. Rare quiere volver a ponerse en la cresta de la ola. Para ello abandonan sus tareas de creación de juegos de Kinect y avatares varios para meterse de lleno en un juego de piratas multijugador. ¿Recuperarán el brillo perdido o será su canto de cisne? Estrategia en tiempo real en el universo Halo y todo orquestado por The Creative Assembly. ¿Se puede realmente pedir algo más a la vida? Lo tendremos en nuestras manos en poco más de un mes. Los grandes del territorio indie ya empiezan a tener todos sus nuevos trabajos a nuestra disposición. En esta ocasión les toca a los chicos de Capybara, responsables de Super Brothers Sword and Sorcery. Un pequeño gran juego de exploración y supervivencia. Dave Jones, creador de juegos como los Lemmings o la serie Grand Theft Auto, se pone de nuevo frente a un crackdown este mismo año. Obtendremos lo de siempre. Destrucción, diversión y mucho descachar. Hideki Kamiya, creador de Devil May Cry y Bayonetta, quería hacer un juego con bestias gigantes. Este título acabó siendo Scalebound, uno de los exclusivos más esperados del año y una rareza made in Kamiya de las que hacen época. Más zombies, más mapa que recorrer, más supervivientes con los que aliarnos. En esto del apocalipsis zombie parece que no hay barreras. Si podemos sumar más y más nos lo pasaremos mucho mejor. Aquí jugamos a la especulación. Sí, saldrá un Forza Motorsport 7 este año. Nos apostamos lo que haga falta. Pero no tenemos que olvidar que aún nos ha presentado oficialmente. Ya veremos qué nos ofrece cuando lo haga. A este paso Cuphead se va a convertir en el juego independiente con un proceso de desarrollo más largo. El The Last Guardian de los juegos animados de plataformas. El caso es que cada día que pasa tiene mejor pinta y le tenemos más ganas. Somos así de hypeable. Otra nueva aventura de los héroes del indie. Esta vez es el nuevo juego de los creadores de Gone Home. En Tacoma tendremos que explorar una estación lunar abandonada descubriendo algunos misterios por el camino. Un acceso anticipado de los creadores de Castle Crashers. Se trata de un juego de estrategia y rol que podremos jugar en solitario, en modo cooperativo para dos jugadores o en modo versus entre cuatro. Este juego español del estudio Super Awesome Hyper Dimensional Megateam nos llega a través del sello Adult Swing. Y toma como referente los plataformas tipo Metal Slug. Diversión macarra por un tubo para los ochenteros más locos. Los que no probaron este juegazo de plataformas en la Xbox original no saben lo que es divertirse. Un juego con un diseño perfecto, una banda sonora de tatuársela a la espalda y una jugabilidad que permite al protagonista acabar con sus enemigos autoinfligiéndose dolor, tenía que ser rescatado sí o sí. Otro independiente que pinta por lo menos a sabroso. El rey Ross Beef ha sido asesinado y su nieto Bacon Man es acusado por ello. Un juego de plataformas un poco saturado en grasas para los amantes de los juegos con pinta de barbacoa. Centrémonos, el creador de Maniac Mansion y los dos primeros Monkey Island vuelve a la carga con una aventura gráfica que retrotrae completamente a los tiempos de su primer juego. ¿Estamos locos? Póngame 10. Que los amantes de los MOBA free to play no se pongan nerviosos. Este año también hay un hueco para ellos en la casa Xbox One. Gigantic nos ofrecerá todo lo que más nos gusta del género centrándolo en la acción con toques hack and slash y con perspectiva en tercera persona. Se presentó en el pasado de tres y nos dejó con un poquito de curiosidad de nuestro ser. Un título con toques sesenteros, con rollo distópico, con drogas, experimentos, sociedades que buscan la felicidad pero que dan grimita. Llevamos con él un tiempo en acceso anticipado pero este año ya sí que sale definitivamente. Juego de acción y rol protagonizado por un ratón que tiene que descubrir un montón de secretos en un reino fantástico. De momento está en acceso anticipado pero ya estará en su versión final disponible este verano. Juego de acción y rol en tercera persona con un aspecto gráfico muy peculiar que gira en torno a la creación de relaciones entre personajes. Incluye multijugador pasivo, mundo abierto, progreso no lineal y criaturas gigantescas. En este juego hay que sobrevivir. Estamos en medio de los bosques del norte de Canadá y tendremos que controlar en todo momento qué comemos, cómo estamos, qué temperatura hay. Cualquier signo es vital para asegurarnos la supervivencia. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Vandal Televisión. Te esperamos. Próximamente más vídeos en Vandal Televisión.